¿Qué es la Procuraduría General de la República? ¿Qué es la Procuraduría General de la República? En fases distintas, como es lo que se alega que está haciendo el juez Ortega, después de haber sido designado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque él conoció la primera fase del caso de Odebrecht, que tiene que ver con solicitud de medida de coerción, toda la fase de investigación previa, y ahora en la fase de instrucción, los encartados o abogados de encartados y otros juristas, porque públicamente lo han estado señalando así, indican que esto es violatorio de la ley y que por tanto no se entiende por qué el presidente de la Suprema Corte de Justicia insistió en designar al juez Ortega Polanco en este caso. La magistrada Guerrero Pelletier indica que esto responde a un interés que tienen varios de los encartados, de que sean designados jueces que le sean favorables a ellos y que sean favorables a la impunidad que ha imperado en la República Dominicana. Lo que uno tiene que preguntarse es de dónde viene esa táctica o esa estrategia, porque ya lo decíamos el día de ayer, fue el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia que conociendo lo que establece la ley en esta materia, designa a este juez Ortega Polanco. Porque ahí hay un propósito y hay una táctica que habría que ver en definitiva cuál es ese propósito que tiene el juez de la Suprema Corte de Justicia. Pero mientras tanto, esto va retrasando el inicio del proceso de conocer para el conocimiento en la fase de instrucción de este caso de Odebrecht, se va alargando y todos sabemos que parte de las tácticas o estrategias para promover o fortalecer esos mecanismos de impunidad tienen que ver con elementos que alargan mucho los procesos judiciales en la República Dominicana. Incidentes unos tras otros para que definitivamente la ciudadanía termine cansándose y cualquiera sea la decisión de la justicia, pues no importe. Y parece ser que nos encontramos con algo de esto en este caso. Bueno, pues ¿qué es lo que pasa con eso? Porque eso es parte de toda esta situación de impunidad. Lo primero es que el Ministerio Público, en su expresión más alta, se está metiendo con la Judicatura. Tan grave es que el Ministerio Público diga, Judicatura, usted no puede quitar ese juez de ahí. Como que la Judicatura le dijera al Ministerio Público, mire, usted no puede tener a ser fiscal investigando ese caso. La justicia tiene dos partes que son o deberían ser independientes entre sí. Pero la realidad es que son las dos dependientes del mismo partido y los mismos jefes políticos. Esa es la situación real, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que expresa esto? Aquí lo que quieren es entretenernos. Aparentando que hay una pugna entre la Suprema Corte y la Procuraduría y que se están peleando ellos dos, ¿verdad? Para que cuando se concretice la impunidad de todos los imputados, entonces, ah, pero que entonces la Judicatura y el Ministerio Público se pelearon y entonces por eso no se pudo. Todo esto es un sainete de mal gusto. Dice la Procuraduría diciéndole que no quiten a tal juez, que no pongan a tal juez. Oye, a esa gente la van a juzgar los jueces del partido. Esto no depende de que Laura Guerrero Pelletier diga o Alán Rodríguez diga o Mariano Germán diga. No. Lo van a juzgar los jueces del partido que para eso están ahí, para garantizar la impunidad de todo el que robe en el Estado. Eso es todo. Hay que hablar en español. Todo esto es para presentar una obra teatral en la cual están enfrentados dice que la Suprema Corte y la Procuraduría. Mariano Germán, el presidente de la Suprema Corte del PLD. Alain Rodríguez, Procurador General de la República del PLD. Esa es la realidad. Y la mayoría de los jueces de la sala penal, que es la que tiene que tratar los casos de corrupción, son del PLD. Como son del PLD, los principales imputados, los principales imputados son del PLD. Y hay uno que es de los principales, que ese es amigo de todos, relacionado con todos y que ha hecho negocio con todos. Esa es la realidad. Ahora que no vengan con este cirquito, ¿verdad? De que hay un enfrentamiento, porque es un chisme o porque se caen mal. No. Sirven a lo mismo. Y sirven al mismo sistema de impunidad, los dos. Eso es lo que determinan los hechos. Además, que no venga ahora la Procuraduría a decir que lo que ocurre ahora es porque los imputados tienen tácticas dilatorias y la Suprema Corte los está ayudando. No. Ese expediente tiene vacíos injustificables. Grandes vacíos. Ese expediente no tiene las sobrevaluaciones. Porque justamente la Cámara de Cuentas que se hace autoaumento de sueldo y se ponen sueldo por encima del del presidente de la República porque saben que están para una misión muy importante a favor de la corrupción y que no lo van a quitar precisamente. Porque están para eso. Y eso harán. Entonces no hay ninguna guerra de verdad. Es una actuación y de pobre calidad, por cierto. ¿Quién ha visto de que el Ministerio Público no quita a ese juez porque lo que quieren es un juez que le acomode a ellos, los jueces que le acomodan a ellos están nombrados ahí? Lo puso Leónel Fernández en el 2010. Esos son los que están ahí. Y el presidente de la corte es de suyo, es de él. Son elegibles para conocer esos casos, todo lo que están ahí. Entonces, no vean con ese cuento. Ustedes no hicieron el expediente que tenían que hacer. ¿Es verdad que tienen pruebas de los encartados? De los pocos encartados que hay porque debería haber mucho más y mucho más arriba también. Ahora, ahí no está Punta Catalina, esa la dejaron aparte. Ahí no está las sobrevaluaciones. Ahí no están los que cogieron los sobornos. Los sobornos fueron pagados para aprobar proyectos y los proyectos fueron aprobados y se aprueban con mayoría. Y resulta que solo un senador y un diputado o dos... Bueno, solamente hay tres senadores imputados y dos son del primer periodo, de los primeros tiempos de la Odebrecht cuando se contrataron menos proyectos y de menos inversión. No estoy diciendo que hay que sacarlo de ahí, absolutamente. Pero de todo lo que vino después, que es donde está el gran dinero y la gran mayoría de los proyectos, nada más hay un senador. Es decir, que esos proyectos que hubo una sola mano que primero hizo así y después hizo así. una mano, una sola mano. No hay más mano ahí. Cuando ahí se metieron tantas manos. Entonces, ustedes, Procuraduría, han preparado un expediente muy bueno para los imputados, incluso, como señaló Pancho Álvarez ayer aquí, tienen como testigo a tres brasileños que ninguno es de lo que hicieron las confesiones que mencionaron a la República Dominicana. Y que, obviamente, puesto que estaban siendo interrogados en Brasil, les estaban haciendo la pregunta que les interesa a la justicia de Brasil, no a la de la República Dominicana. Y esa Procuraduría que hoy advierte y que tiene una guerrita con la Suprema Corte, no pidió lo que pidió la Procuraduría de Perú, ni la de Ecuador, ni la de varios países que le pidieron a la justicia de Brasil, déjenme interrobarlo a mí, porque ahora me interesa lo de mi país. Y se lo permitieron a todos y hablaron, y hablaron. Ah, no, pero Alain Rodríguez no pidió eso, la Procuraduría no pidió eso, el Ministerio Público no pidió eso, iba a traer a tres testigos brasileños para decir, miren, ahí están los brasileños. pero no son los que saben de lo de aquí. Así es. Entonces, esa obra está muy mal montada, muy mal montada, que no venga con ese cuento de que hay una guerra entre la Procuraduría y la Suprema Corte, que no es verdad, son del mismo partido, igual que los imputados, y son también seguidores de los mismos jefes públicos.